Sí, sí. Hola, mujer del futuro. Hola, mujeres. ¿Cómo están? Vamos a trabajar hoy la mujer del futuro. ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro hoy? La mujer del futuro sabe amarse y servir a los demás, la hace feliz. Pero, ¿es fácil? No, no es fácil. No es fácil, no es fácil amarse, no es fácil servir a los demás sin esperar nada a cambio. A veces nosotros servimos a los demás, pero siempre estamos esperando una retribución. A veces pensamos, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué si yo hago el bien, por qué recibo el mal? Y eso le pasa a muchas, pero demasiadas mujeres que son buenas, quieren ser buenas, sirven y no reciben una retribución y no reciben eso que ellas están esperando recibir. Y a veces uno dice, me confundo. ¿Quién de ustedes está confundida? A ver, vamos a ver quién está confundida. Por acá vamos a trabajar este video de hoy. Es amarse y servir a los demás te hace feliz. Pero también te trae muchos desengaños. Amarse y servir a los demás te hace sentir mal. Muchas veces no entendemos por qué si yo amo y por qué si yo sirvo, las personas a quien yo les hago eso no me retribuyen. ¿Por qué me siento que yo amo y sirvo y no recibo nada a cambio? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no recibimos nada a cambio? A ver, vamos a trabajar hoy eso. Si hay alguna que le suceda eso, por favor, díganme, Marimelda, a mí me sucede eso. Yo amo y hago el bien y recibo desilusión. Esa. Yo creo que queda mejor la frase, queda mejor el programa así. Amo y sirvo y no recibo nada. Recibo desagradecimiento. Y uno dice, ay Dios mío, ¿y cómo hago para amarme, servir? ¿Y qué? ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Si quiere saber, a usted le gustaría saber cómo amarse, servir a los demás, eso me hace feliz. Pero es que cuando yo lo hago, recibo todo lo contrario. ¿A quién le ha pasado eso? Vamos a ver, ¿quién ha vivido eso? Y es el tema que voy a trabajar hoy en este pequeño, amarse y servir a los demás te hace feliz. Sí, pero me siento desilusionada. Sí, pero cuando hago el bien recibo el mal. Sí, pero cuando yo estoy muy bien, pasa algo que me tira al piso, pasa algo que me hace sentir muy mal. Entonces, es como una contradicción. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer para poner límites. Te gustaría aprender amarte, servir a los demás, pero poner límites. Amarte, servir a los demás, pero déjame un momentico, vamos a poner límites. Vamos a aprender a poner límites, porque a veces no sabemos cómo amarnos, servir a los demás y poner límites. Vamos a ver. Amarte, servir a los demás, pero poner límites. ¿Te gustaría eso? Listo. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar esa parte y vamos a trabajar también algo muy interesante. Aquí. Vamos a ver. Vamos a leer. Dice así. Y estamos trabajando en la página número cincuenta y cinco. Esa es la página que estamos trabajando, la página número cincuenta y cinco. Así que las que tengan el libro, vamos a leer esa página cincuenta y cinco. Vamos a trabajar. ¿Cuáles son los componentes de trabajar en amor y unidad? Yo quiero trabajar en amor y unidad, pero es que en esta sociedad donde estamos, nos despedazan a las que amamos. Por eso es que somos malas. ¿A ustedes les ha pasado? ¿A ustedes les ha pasado que han sido buenas gentes y han amado y las han maltratado? ¿A ustedes les ha pasado que han sido buenas gentes y han amado y las que amamos 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 y las que amamos. O sea, ¿cómo amarse en un mundo lleno de gente que te quiere pisotear? ¿Cómo amarse en un mundo donde existen las estapas así? ¿Cómo amarse en un mundo donde usted hace el bien y lo único que recibe es el mal? ¿Cómo hacer para uno amarse y ser buena gente y amarse y servir sin esperar nada a cambio cuando estamos en un mundo de puras pirañas que te quieren comer y que te quieren tragar? Eso es un tema que realmente uno dice, ¿y uno cómo hace? ¿Y uno cómo hace? Bueno, vamos a ver cómo, vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé información de cómo vivir en un mundo donde uno pueda amarse, servir a los demás sin dejarse, diría yo, maltratar, sin dejarse doblegar, sin dejarse sentir mal y menospreciado. ¿Cómo hacerlo? Es un tema que la verdad a mí me parece muy interesante. Entonces vamos a mirar. Listo. ¿Cómo hacer para yo alinear con la intervención divina del Espíritu Santo y la intersección entre la realidad superior con el mundo físico? Resulta que aquí con los pies en la tierra el mundo es cruel, el mundo es injusto, el mundo es estar en este mundo sin ser de este mundo. Muchachas, eso no es fácil. Amarse, servir a los demás, poner los pies aquí en la tierra sin esperar nada a cambio, eso es una cosa seria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos estar alineados con nosotras mismas y impedir la intervención divina del Espíritu Santo y la intersección entre la realidad superior como en el mundo físico. Es decir, hacer un viaje cuántico con los pies en la tierra. ¿Cómo yo hago un viaje cuántico con los pies en la tierra? Porque cuando tengo los pies en la tierra, esto es un mundo cruel. ¿Cómo vivir en un mundo cruel? ¿Cómo vivir en un mundo donde hay estafadores? ¿Cómo vivir en un mundo donde hay gente desagradecida? ¿Cómo vivir en un mundo donde la gente mata? ¿Donde la gente te maltrata? ¿Cómo vivir en un mundo donde servir no es bueno? Porque te maltratan. Cuando sirves te maltratan. ¿Cómo hacerlo? Entonces, vamos a hacer un viaje con los pies en la tierra. La sincronicidad es la ley de la unidad. La sincronicidad es un colapso cuántico. ¿Es esto una sincronidad? Sincronicidad, finalmente todo está vinculado. Entonces, resulta que a usted lo estafaron porque usted era la persona necesaria para que estafaran. A usted le dio amor a una persona y es exactamente lo que le faltaba para que la otra persona no le diera amor. Entonces, usted hizo tantas cosas buenas que ya se cansó y dijo, no, definitivamente esto no funciona. Y empezó a hacer de lo mismo que el otro hacía. Y entonces, nos volvimos que uno corre para un lado y el otro corre para el otro y no funciona así. Entonces, vamos a mirar. Si el universo funciona de esta forma, uno de los componentes necesarios para lograr descubrirte en amor y unidad es la sincronicidad. Vamos a aprender a tener un pensamiento sincrónico. ¿Y cómo yo hago para tener un pensamiento sincrónico? Viaje cuántico con los pies en la tierra. Imagínate, Ana María, que tú eres una persona, buena persona, que tú eres una persona que quiere aprender a amarse, quiere aprender a valorarse, y el camino para llegar a Dios es aprender a amarme, pero ¿cómo voy a amarme en este mundo tan cruel? ¿Cómo hago para yo no sentir la rabia que siento sabiendo que recibí una injusticia? ¿Cómo hago para yo estar equilibrada y tranquila sabiendo que hay tantas injusticias? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cómo hago para hacer un viaje cuántico con los pies en la tierra? Porque a veces lo que hacemos es que nos perdemos de la tierra y queremos y decimos, no, es que yo no pertenezco a este sitio, pero es que usted tiene que tener los pies en la tierra. Usted tiene que estar enraizada aquí, en esta tierra. Y así, con todas las injusticias, y así, con todo lo que usted vive y las decepciones que usted tiene, y así con todos los desagradecimientos que usted recibe, usted tiene que sacar lo mejor de usted. Pero, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo hago para hacer ese viaje cuántico con los pies en la tierra? Es que, la verdad, este tema es un tema muy fuerte. La sincronicidad, un componente para vivir en amor y unidad. ¿Y cómo hago yo para vivir en la sincronicidad con los pies en la tierra cuando en la tierra hay estafadores, cuando en la tierra hay ladrones, cuando en la tierra hay egoísmo, cuando en la tierra hay orgullo, cuando en la tierra hay todas esas cosas que nos jalan hacia abajo? ¿Cómo hago? Es que esa es una buena pregunta. ¿Cómo hago yo para tener esa sincronicidad, para tener esa vibración, para tener esa energía alta, si cuando pongo los pies en la tierra me maltratan y recibo injusticias? ¿Cómo hago yo para tener los pies en la tierra cuando existen las injusticias? Esa es una pregunta que yo le quiero hacer hoy al Espíritu Santo mío. Que me diga, ¿cómo lo hago? Porque es que yo no lo sé hacer. Entonces, yo necesito que Él me mande información. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Vamos a ver qué me escriben ustedes hoy, muchachas, qué caso vamos a resolver. Aquí nos escriben y nos dicen, María y Melda, me pasa esto, esto y esto, y cómo lo vamos a resolver. Entonces, vamos a leer un poquito de sincronicidad para poder entender el concepto, porque esta semana vamos a trabajar. El camino para trabajar con amor y unidad es... ¿Cuál es? A ver, vamos a ir trabajando por pasitos. Trajeron el cuaderno, cuaderno, colores. Muchachas, me pasan, por favor, la hojita. Listo, vamos a ver. Ah, y hablando de eso, yo no sé si yo ya pasé al WhatsApp, el Facebook, estoy en vivo. Ok, estoy en vivo. Listo, ok, perfecto. Vamos a ver. Dice, un viaje cuántico con los pies en la tierra. La sincronicidad es la ley de la unidad. O sea, que si a mí me estafaron, es porque yo atraje un estafador. Si oyó lo que dije, si a mí me estafaron, es porque yo traje un estafador. Y entonces, si a mí me hicieron algo, fue porque yo lo atraje. O sea, que existe una ley de atracción de lo blanco con lo oscuro para hacer la unidad. Oígame, escúcheme. Esto está interesante. Esto está muy interesante. Yo lo voy a pedir al Espíritu Santo que me llumine y que me diga, Marimelda, ¿cómo va a entender esta vida? Ok. Hoy, vuelva y escriba. Escriba, escriba. Voy a leer y ustedes escriben. Y yo ahorita, después de que lea, escribo, porque si no, no hago las dos cosas. Ah, vamos a mirar algo. Dice, este es un propósito, pues el mejor uso, ok, el mejor uso de tu vida es amar. Estimula tu memoria con el fin de recordarte algo que olvidaste. Si ves, el 11-11 significa que estás en el camino correcto para encontrarte contigo, alineando así con la intervención divina del Espíritu Santo y la intersección entre la realidad superior con el mundo físico, es decir, un viaje cuántico con los pies en la tierra. La sincronicidad es la ley de la unidad. A ver, esa lo quiero trabajar. La sincronicidad es un colapso cuántico. ¿Esto es una sincronicidad? Esa es una pregunta. Esto que estamos viviendo tú y yo, Ana María, tú y yo, Gladys, tú y yo, Elsie, cada una de ustedes y todas las mujeres que nos encontramos y que me estás viendo en este momento, esto es una sincronicidad. Finalmente, todo, absolutamente todo está vinculado. Si el universo funciona de esta forma, entonces uno de los componentes para lograr descubrirte el amor, como es de difícil, amor y unidad, es que es la sincronicidad, aprender a tener un pensamiento sincrónico. Muchachas, ustedes que aprendieron de acá. Este tema está serio. ¿Cómo les parece este tema? ¿Cómo les parece la puerta que acabamos de abrir? Y uno de los componentes necesarios para trabajar en amor y en unidad es la sincronicidad. Y para tener la sincronicidad, es necesario tener un pensamiento sincrónico. Oh, my God. Yo no sabía que esto era así tan complicado la vida. ¿Cómo vamos a trabajar, muchachas? Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Es un tema, vamos a involucrar palabras complicadas. Para mí son complicadas porque, pues, en la rutina diaria nosotros no manejamos esos temas de sincronicidad. Nosotros no manejamos temas de colapso cuántico. Nosotros no manejamos temas de viajes cuánticos. Nosotros no manejamos eso. Nosotros no entendemos esos términos. Nosotros vivimos de una manera en estado de sobrevivencia, en estado de angustia, en estado de estafa, en estado de chismes, en estado de mentiras, en estado de infidelidad, en estado de división. Y ahora venimos a decir y a inventarnos unas palabras de sincronicidad, unas palabras de viajes cuánticos, unas palabras de colapso cuántico. Y uno dice, ¿y eso con qué se come, María? Porque yo no tengo ni idea. ¿A qué hora vamos a pensar en todas esas cosas si estamos aquí en este mundo tan embolatados? ¿Cómo vamos a hacer para amarnos y servir sin esperar nada a cambio? Mire, es que eso no existe. Y por eso es que necesitamos tanta intervención divina. Por eso es que necesitamos tanta intervención del Espíritu Santo. Porque tener los pies en la tierra y hacer viajes cuánticos cuesta. Porque inmediatamente ponemos los pies en la tierra, a personas con un corazón bueno, pobrecitos, pobrecitas, pobrecitas. Hay de ti, hay de mí que tenemos un corazón bueno. Porque entonces recibimos muchas cosas que nos hacen tristes. Y por eso es que normalmente las mujeres que amamos demasiado, las mujeres que tenemos un corazón bueno, las mujeres que no queremos ser malas, nos pasan cosas malas. Y por ahí me estoy acordando de algo que decía, a las mujeres buenas les pasan cosas malas. A las mujeres buenas tienen hombres malos. A las mujeres buenas a ustedes les ha pasado. Entonces vamos a entrar en un mundo de contradicción. Y pues es lo que nosotras realmente aprendimos. Entonces, bueno, ¿qué aprendiste hoy? Vamos a ir despacio. Porque este es un tema, la realidad para mí es un tema complicado. Porque tener los pies en la tierra, enraizarme en la tierra, con un pensamiento sincrónico, es cosa de guapos. Vamos ahí. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Y qué palabras vamos a involucrar en esta próxima semana? Acuérdese que estamos haciendo un reto. Acuérdese que estamos educando nuestra mente. Acuérdese que nosotras tenemos una mente que está dividida y que nos enseñaron a estar divididos desde que nacimos. Y acuérdese que usted es una semilla que se parte en dos. Y que está la oscuridad y que está la luz en usted. Pero para poder nacer y florecer y tener una esencia divina y preciosa, usted tuvo que haberse partido en dos. Y para usted poder enraizarse en esta tierra, usted tiene que poner los pies en la tierra. Así usted diga, no, yo no me quiero enterrar en la oscuridad. No, yo no quiero sentir esas cosas. No, a mí me da miedo la oscuridad. Mi amor, aquí vamos a tener que poner los pies en la tierra. Entonces, ¿usted quiere poner los pies en la tierra? ¿Usted quiere enraizarse? Porque es que a veces cuando somos tan susceptibles y cuando tenemos un corazón tan bueno, nos da miedo poner los pies en la tierra porque aquí en la tierra aparecen lobos, leones feroces, serpientes. Aquí en la tierra hay mucho peligro y nosotros tenemos miedo de poner los pies en la tierra porque nos da miedo que nos coman los osos feroces. Nos da miedo. No tenemos ganas de bajar los pies. Y entonces, por eso estamos aquí arriba, como que decimos, ¿y cómo pone uno el pie? Y abajo hay una serpiente. ¿Y cómo no pone el pie? Ay, ¿cómo hago? Ay, a mí me encanta este dibujo. Me fascina este dibujo. Me encanta este dibujo. Porque es que esto, poner los pies en la tierra y hacer viajes cuánticos, es cosa seria. No, no voy a contestar. No voy a contestar. Enviame, por favor, escribeme un mensaje. Perfecto. Listo. Bueno, muchas veces cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo voy a conectar neuronas y voy a ir desmenuzando. ¿Cómo se comió un elefante? Pedacito por pedacito. ¿Cómo voy a aprender a amarme si estoy en un mundo cruel? ¿Cómo voy a aprender a amarme si estoy en un mundo tan complicado? ¿Cómo voy a aprender a amarme si es que a mí no me enseñaron a amarme? ¿Cómo voy a aprender a amarme si es que yo no tengo idea, a mí no me amaron? ¿Cómo voy a aprender a amarme si es que a mí me abandonaron cuando apenas recién nací? ¿Cómo voy a aprender a amarme si es que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi madre no me quería? ¿Cómo voy a aprender a amarme si cuando yo iba a venir al mundo nadie quería que yo naciera? Mire, historias hay así. Cuando su mamá estaba en embarazo, la negaron, el papá la negó. Cuando usted estaba en embarazo, el papá se fue con otra. Y cuando usted estaba en embarazo, dijeron, no, esta niña no la quiero, a que llegue esta niña. Y cuando usted estaba en embarazo, dijeron, no, no queremos esta muchachita. No, esta es la quinta, ya son muchos. No, esta es la primera, todavía no estoy lista. No, esta es la segunda, ¿qué vino si yo estaba apenas acomodándome con esta? No, esta es la tercera, ¿no? A que llego la tercera, sí, 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 yo con estos dos es suficiente y yo no quería más. Muchachas, ¿cómo aprender a amarme si cuando yo iba a nacer no me quería mi mamá? ¿Cómo aprender a amarme si cuando yo nací me dejó con la abuela? Porque ella estaba muy joven. Y porque ella tenía que trabajar para mantenerme y tuvo que salir del país para, 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 para mantenerme a mí. Pero cuando yo estaba chiquita, yo no sabía que ella se había tenido que ir del país para mantenerme a mí. Vea, mujeres así, aquí en Estados Unidos hay así, que han abandonado sus hijos. Porque los hijos, cuando están pequeños, los dejaron con la abuela y las mamás se emigraron porque no había una forma de mantenerse en sus países y tuvieron que salir del país. ¿Cómo voy a aprender a amarme si a mí no me amaron? Si mi mamá me abandonó. Pero es que usted no sabe por qué la abandonó la mamá. ¿Cómo aprender a amarme? ¿Amarse y servir a los demás te hace feliz? ¿Usted está segura de lo que usted está diciendo? Eso lo dice la mujer del futuro, porque ella no tiene los pies en la tierra. Porque ella no ha nacido y no ha vivido lo que yo viví. Eso lo dice ella. Pero resulta que es que la mujer del futuro es usted misma, que usted se programó antes de nacer. Y usted dijo, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a meternos en la oscuridad. Vamos a hacer el drama de la vida. Vamos a perdernos, después volvernos a encontrar. Y enseguida viene la mujer del futuro y dice, no, tienes que amar. Es que a veces me da rabia con la mujer del futuro. Porque es que dice unas cosas que ella no sabe. ¿Sabe por qué? Porque la mujer del futuro no tiene los pies en la tierra. Porque la que tiene los pies en la tierra es la mujer del pasado. La niña que vino y nació. Esa. Esa. Y que vivió. Y que dijo, pues, pucha, ¿por qué vine? ¿A qué vine? En este mundo tan cruel, donde uno está dentro del estómago y uno siente que... No quiero esta niña. Se toman brebajes para que no nazca. Y no pasó nada porque de todas maneras usted nació. ¿A quién? ¿Cuántas mujeres no hay en ese momento que la mamá las quiso abortar? ¿Cuántas mujeres hay en ese momento que la mamá no las quiso? Mire, así. Así. Y si no, usted que es mamá, piense, a ver, de los tres hijos que tiene, de los cuatro hijos que tiene, de los cinco hijos que tiene, ¿cuál quiso? O si tuvo abortos. ¿Y cómo yo me voy a amar si vengo con un árbol lleno de abortos? ¿Y si vengo con un árbol lleno de problemas? Esto, 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 esto es como... Aquí hay un tema muy, muy interesante. Y me gusta mucho la perspectiva con que lo quiero abordar. Dice, las puertas del cielo están abiertas para ti. No, es que a mí, a mí este título me pesa. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y baja uno a la tierra y ahí mismo llega una serpiente. ¡Ya! Y uno con ese piecito. ¡Ay! ¡No, ¿por qué una serpiente? Oiga, podíamos... Hola, hola, Isabel, podíamos hacer cada película. Cada película. ¡Qué pecado! ¡Ay, a mí me ha empezado! Vamos para la tierra, vamos para la tierra, que allá se pasa. Muy bueno. Y llega, y apenas van aterrizando y ponen el primer piecito, aparece una serpiente y cuácale que la picó y le metió el veneno. Y uno dice, ¡Oh, my God! Y que yo vine a servir a esta tierra. ¿Cuál servir? Si le doy la mano, si cría cuervos y te sacarán los ojos. Y uno dice, ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Muchachas, ¿a ustedes les pasa eso? Este es un mundo contradictorio. Vamos a ver cómo integramos a esa mujer. Pero primero tenemos que exponer todo ese terror, toda esa ansiedad y toda esa depresión que hemos vivido nosotras, que fuimos valientes y pusimos los pies en la tierra. Que fuimos valientes y nacimos. Que fuimos valientes y ya tenemos... tenemos... edad. Y que hemos cumplido años. y que hemos sobrevivido a toda esta dificultad. Bueno, entonces cuéntenme, pues, ¿qué aprendieron hoy? ¡Hola! ¿Cómo estás, Isabel? ¡Hola, Marta! ¡Ah! ¡Llegó Marta! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a ir resumiendo. ¿Qué aprendieron hoy? Esto es lo que vamos a ver esta semana. Nos vamos a enfocar en esto, en este tema de amar y servir a los demás la hace feliz. Pero, no es una realidad fácil de entender. No es una realidad, es una idea de la mujer del futuro. Entonces, la mujer del futuro sabe que amarse y servir te hace feliz. Pero, vienes a la tierra y lo primero que recibes es la apuñalada, es la traición, es la mordedura de la serpiente. Y es fácil. Si cuando usted iba a poner el primer piecito en la tierra la mordió la serpiente, ¿usted cree que usted va a volver a poner el otro pie en la tierra? No lo pone. Y entonces, hay un problema grande aquí en esta mente. Hay un problema grande para poder amarse y servir a los demás. ¿Cómo les parece la perspectiva con que vamos a trabajar? Cuéntenme, muchachas, si les gusta o si cambio la perspectiva. Cuéntenme. Voy a escribir qué aprendí yo hoy. A ver, cuéntenme qué aprendiste hoy. Bueno, vamos a ver. Día número, ¿qué día es hoy del reto? Día número, día número, día número, qué número es hoy de día, día, día. Mira, qué se me hizo los días. Día 5, día 8, día 11, día 12, día 13, día 14, 14, perfecto, día 14, día número 14. Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te parece la perspectiva que vamos a hacer? Apaz, escucha eso. Amarse y servir a los demás la hace feliz. Ese es el tema, o sea, el camino para trabajar en amor y unidad es amarse y servir con amor. Ok. Pero, el pero siempre va a existir. pero, el pero siempre va a existir porque ¿cómo yo voy a ser para amarme? ¿Cómo voy a ser yo para amarme si cuando yo nací fui un dolor de cabeza para mi mamá? ¿Cómo voy a ser para amarme? Entonces, vamos a ir haciéndonos esa pregunta. ¿Qué aprendí yo hoy? Dice, el mejor uso de tu vida es amar, el mejor uso de mi vida es amar. Tengo que alinearme, tengo que alinearme y pedir intervención divina del Espíritu 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 Santo para poder poner los pies en la tierra y hacer un viaje guante. Este tema es un tema complejo, la realidad es un tema complejo, lo vamos a ir trabajando y vamos a ir involucrando diferentes, digamos, diferentes palabras. Por ejemplo, ¿qué palabras te quedaron hoy y qué quieres que trabajemos? Vamos a escribir. Bueno, yo voy a escribir las mías que son viaje cuántico, que la pregunta sería, vamos a mirar, ¿cómo hacer un viaje cuántico con los pies en la tierra? Esa sería una pregunta que a mí me surge. ¿Cómo yo voy a hacer un viaje cuántico con los pies en la tierra que cuando llego a la tierra llega la serpiente y me muerde? ay, no. Ay, muchachas. ¿A quién le pasa eso? Que apenas va a ponerle el piecito en la tierra y mismo llega la serpiente y lo muerde. Es que no crea. Y entonces, ¿qué hacemos nosotras? Mejor nos ponemos los pies en la tierra y mejor nos quedamos por aquí encaramadas encaramadas y quedamos colgando y eso nos lleva a la depresión y nos lleva a la ansiedad y nos lleva a tantas cosas. Aquí hay muchos códigos códigos secretos, códigos ocultos. Otra palabra que también vamos a trabajar, ¿cuál fue la otra? La sincronicidad. Esa palabra también la vamos a trabajar esta semana. Sincronicidad. Y que dijimos que la sincronicidad dice, la sincronicidad es la ley es la ley de la unidad. Todo. lo que a usted le pasa, yo quisiera traer algo a usted. el o y o vamos a trabajar con este espejo vamos a trabajar con algo que estoy aprendiendo también a trabajar y son las neuronas espejo porque la sincronicidad es la ley de la unidad entonces nosotros atraemos lo que a nosotros nos hace falta para crecer nosotros somos como un espejo o sea, yo me miro yo me miro y atraigo exactamente lo que me hace falta para ser una unidad y diría Marta, no puedo creerlo que yo atraigo viejas chismosas viejas cizañosas que yo atraigo estafadores que yo atraigo hombres que me maltratan que yo atraigo hombres que no me valoran que yo atraigo hombres que tengo que mantener que yo atraigo hombres que son infieles que yo atraigo borrachos que yo atraigo mi amor vamos a trabajar la sincronicidad con esa perspectiva usted atrae lo que a usted le hace falta ¿en serio? ay no y entonces mire a ver mire a ver vamos a trabajar con las neuronas en espejo porque la sincronicidad es que usted atrae es la ley de la unidad vamos a esta es la sincronicidad la sincronicidad es que hay una hay digamos como una atracción es que ocurren dos cosas en el mismo momento entonces vamos a trabajar esa parte de la sincronicidad durante estos próximos días yo diría que esta semana vamos a trabajar la sincronicidad es la ley de la unidad esa esa vamos a trabajar eso y nosotros atraemos exactamente lo que nos hace falta entonces por eso nos pasan cosas malas por eso es que decimos que a personas buenas le pasan cosas malas porque a la final usted tiene algo oscuro que usted no sabe qué es pero que cuando lo ve afuera dice ah ya entendí ya entendí y entonces usted atrae lo que le hace falta a usted para estar en unidad vamos a ir trabajando eso bueno entonces vamos a involucrar qué es la sincronicidad vamos a también a ir involucrando conceptos nuevos porque voy a ir colocando aquí los conceptos que vamos a involucrar esta semana vamos a involucrar sincronicidad vamos a involucrar voy a escribir qué es la sincronicidad qué es la sincronicidad entonces dice la sincronicidad la sincronicidad es la ley de la unidad es la ley de la unidad la sincronicidad la sincronicidad es un colapso cuántico Marimeldi qué es eso Marimelda no entiendo no tranquila no se preocupe que hoy no lo tenemos que entender vamos a pedirle intervención al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé ejemplos nos dé parábolas nos dé historias nos dé cuentos nos dé información para nosotros poderlo comprender y de esa manera poder actuar y decir listo ya tengo los componentes necesarios para trabajar en amor y en unidad cómo voy a saber yo amarme si a mí no me amaron cómo cómo yo voy a saber amarme si a mí no me amaron esa es esa es la primera pregunta que yo tengo que hacer cómo yo voy a aprender a amarme cómo cada una de ustedes lógicamente tiene sus preguntas cómo voy a aprender a amarme a amarme si me si me si me dejaron con mi abuela mi madre me abandonó entonces vamos a ir cada una de ustedes va a ir escribiendo en el cuaderno digamos como ese dolor que tiene cierto o sea cómo voy a aprender a amarme si mi mamá me abandonó cómo voy a aprender a amarme si mi abuela me crió cómo voy a aprender a amarme si mi papá no me quiso cómo voy a aprender a amarme si a mí me rechazaron cómo voy a aprender a amarme si cuando mi mamá quedó en embarazo mi papá dijo que yo no era hija de él cómo me voy a aprender a amar todo todo porque aquí hay muchos de ustedes que me escriben y me gustaría también leerles lo que me escriben en privado obviamente si es en privado no voy a decir el nombre pero si ustedes se atreven también a colocar ahí cómo voy a aprender a amarme si tal y pongan lo que a ustedes les nazca lo que ustedes sientan porque lo que necesitamos sacar es toda la oscuridad para poder entender las neuronas espejo que es un término nuevo que también vamos a trabajar pero todo va va por partes ok entonces la pregunta es cómo voy a aprender a amarme esa es la pregunta que se van a hacer y la escriben por favor cómo voy a aprender a amarme si y entonces ahí escriben todo lo que ustedes tengan de problemas si me abandonaron cuando estaba pequeña si cuando iba a nacer mi papá no me reconoció si cuando yo nací era la cuarta la quinta y mi mamá decía ya muy muchachitos no quiero si me querían abortar pero no pasó y al final me tuvieron en fin cada una tiene una historia y es necesario que nosotros recurramos a esos nueve meses antes de nacer nueve meses antes de quedar en embarazo que ocurrió en el árbol cómo voy a aprender a amarme si cuando yo estaba en el vientre de mi mamá mataron al abuelito y mi mamá lo único que tenía era rabia y resentimiento con los que mataron al abuelo ¿sabe cómo nace ese niño? lleno de resentimiento porque todo el odio que la mamá sintió cuando mataron al abuelo lo recibe el niño ¿cómo voy a aprender a amarme? si cuando yo estaba si antes de nacer cuando yo estaba apenas engendrando estafaron a mi familia y le robaron la casa y le robaron todo y mi familia tenía mucha rabia y fuera de eso estaba en el vientre de la mamá mire todas esas historias traen en el ADN toda esa información y hoy vivimos cosas que no entendemos y es porque esas neuronas espejos lo atraen o sea hay una explicación científica aquí hay una explicación científica y vamos a utilizar también ¿se acuerdan que hoy íbamos a utilizar el número 7? hay unos dones y uno de ellos es el don de la ciencia donde científicamente está comprobado que nosotros atraemos lo que necesitamos para poder formar la unidad sea bueno o sea malo entonces ahí es donde puedo explicar porque a cosas a las personas buenas les pasan cosas malas porque si yo soy buena gente a mi me estafan porque si yo soy buena gente de mi hablan porque si yo soy buena gente mi marido es infiel porque si yo soy buena gente pasa esto ¿quieren saber? bueno entonces tienen que mantenerse conectada para el próximo episodio que veremos está interesante ¿sí o no muchachas? bueno bueno por aquí me están escribiendo y me dicen María Imelda mi mamá cuando yo cuando María Imelda mi mamá cuando estaba en embarazo mío mataron a mi padre oh my god mataron al papá pero al papá ah mataron al padre de mi madre oh ya 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 entendí ok o sea cuando su mamá estaba en embarazo suyo mataron al papá de la mamá o sea a su abuelo ok perfecto entonces cuando ella estaba en embarazo sentía mucho dolor porque el papá fue asesinado o sea hubo un asesinato en el momento en que usted estaba engendrada eso viene aquí eso viene en la información nosotros somos información y nosotros heredamos los patrones y las emociones y todo lo que nosotros que nuestra mamá sintió en el momento de estar engendrados entonces la mamá lo que sintió fue pura rabia puro dolor puro resentimiento por lo tanto usted en su ADN trae rabia dolor y resentimiento y entonces usted atrae personas que le hacen sentir dolor y resentimiento y usted no sabe por qué entonces por eso tenemos que pedir intervención divina para que nos muestre qué es lo que hay dentro de nosotros que nosotros no vemos pero que el espejo no lo muestra y el espejo es la realidad qué pasa cuando usted la estafan hay algo puede ser que sus padres eran estafadores y entonces a usted la estafan para usted poder verlo o puede ser que usted misma es un estafador y usted no sabe hay muchas cosas ocultas que no las entendemos y que esta es una manera de poderlo entender bueno mañana nos vemos gracias a las que me escriben por favor si lo quieren hacer privado te agradezco mucho que lo escribiste a ver qué otra dice por aquí denme un segundo yo leo espérenme un momentico denme un segundo por aquí voy a leer espérenme por aquí me están escribiendo esta no tiene apetito qué pasa cuando no tengo apetito por aquí hay otra que me está diciendo qué se me hizo hola marimelda te escribo porque me gustaría me gustaría mucho poder sanar mi árbol y hoy día estoy sin trabajo aunque hago terapias hola amor ve cuidado que se sale con ve como llegó este entorno qué más todo bien hola ok entonces mira lo que me escriben aquí hola marimelda te escribo porque me gustaría mucho poder sanar mi árbol y hoy día estoy sin trabajo aunque hago terapias no 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 puedo me costa muchísimo no tengo nada de dinero apenas empecé a trabajar bueno el punto es que no tiene dinero que tiene problemas de dinero y eso es lo que ella está viendo y la pregunta es y cómo ella va a servir a los demás y esperar nada a cambio si ni siquiera tiene trabajo o sea miren que eso es una contradicción muy complicada y una persona en estado de sobrevivencia cómo va a empezar a amarse y a servir a los demás si si ni siquiera tiene y genera ingresos entonces ese es el tema que vamos a tratar o sea vamos a a empezar a integrar eso y lógicamente muchas gracias a todas las que me escriben mañana continuamos con el mismo tema y vamos a mirar cómo podemos nosotras entender eso si en este momento esta persona no tiene trabajo y en este momento esta persona tiene problemas de dinero es que hay algo dentro de ella que está trayendo esa situación porque según la ley de sincronicidad dice que la sincronicidad es la ley de la unidad entonces se está viviendo eso que es lo que ella tiene por dentro y lo vive en el afuera para poderse completar pero esa es la forma como lo vamos a aprender a mirar listo bueno mañana nos vemos muchas gracias a todas las que me escribieron mañana nos vemos a las 11 11 hora colombiana 12 o 12 hora New York hoy sí quedó como un poquito tardecito pero bueno chao